Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a este breve informativo de Enicomás. Me encuentro en el interior de la Iglesia de la Ascensión en Manhattan, donde hoy se celebró la misa del Domingo de Pascuas sin los tradicionales servicios religiosos. Para que nos explique un poco más sobre esta situación, me acompaña en este momento el Padre Dan Carney de esta iglesia. Padre, gracias por su tiempo. Gracias, Enicomás. Padre, ¿qué me puede decir usted sobre el servicio que se está realizando acá en esta iglesia? Bueno, este es un tiempo como ningún otro tiempo que hemos vivido, pero yo puedo decirle una cosa. Nosotros estamos celebrando la misa virtual, pero déjenme decirle que la gente está respondiendo. Después de poner cada misa en el internet, la gente me escribe, la gente está respondiendo, la gente está muy atento. La gente siente la falta de la misa, pero aparte de la misa, la gente está haciendo una ausencia. O sea, lo que falta mucho es el espíritu de la comunidad. So, aparte de la Eucaristía, hace mucha falta, pero también es celebrando la Eucaristía en comunidad. Porque la propia ascensión, nosotros tenemos un buen espíritu de la comunidad y es lo que falta ahora. Entonces, nosotros tenemos grupos a través de WhatsApp y nosotros estamos hablando todos los días, chequeando uno con el otro sobre la salud, sobre vecinos, sobre familiares que habían caído enfermos con el virus y cosas así. ¿Qué cambios podríamos ver en el futuro quizás en la iglesia católica? No sé. No sé. Lo sé que habrá cambios y yo no sé cómo serán los cambios. Nosotros, este fue el quinto domingo sin misa, sin ingresos, pero también nosotros no sabemos cuándo va a acabar y no sabemos cómo va a acabar. Y por eso yo recuerdo claramente los acontecimientos de 9-11. Y yo recuerdo que después mucha gente hizo una distinción recordando la vida ante 9-11 o después de 9-11. Ahora va a ser la misma cosa. La gente va a hablar sobre la iglesia antes del virus y después. La iglesia va a cambiar. Yo no sé si será por el horario de las misas. Yo no sé si una parroquia tiene que cerrar. No sé. Pero yo lo sé que la iglesia se va a ver diferente. O sea que ustedes han estado operando sin ingresos, pero es una situación entonces súper difícil. ¿Ni un dólar de parte del Vaticano? No, no. Nunca viene el dólar del Vaticano. Bueno, digo que no hay ingresos en el sentido que no tenemos la colecta dominical, pero tenemos como 80 personas que dan en una forma electrónica. Los ingresos de ellos vienen todavía. Esta es una ayuda. Cierto que los biles son menos porque no hay gente así. Pero va a ser difícil de toda manera. Pero tenemos aquí gente generosa y la persona que puede seguir apoyando a la iglesia. Está entrando a la iglesia, está poniendo sus sobrecitos en la caja de los pobres, pero está tratando de cumplir dentro de lo que cabe. Sé que el padre, el Papa Francisco, perdón, creó un fondo para ayudar a personas que mucho lo necesitan, que se han visto gravemente afectadas por esta crisis sanitaria. ¿Piensa usted que esto quizás es algo apropiado cuando la iglesia no está recibiendo ingresos? Yo aplaudo todo lo que hace este Papa. Estoy seguro que la decisión fue bien pensada. Cuando él hace cosas, sí, hay muchos detalles que no son públicos. No he leído de esto, pero yo lo sé que él está muy atento a los desemparados en su diócesis de Roma, a la gente más necesitada. Cuando él habló hace poco en este charla tan distinto, él todavía estaba recordando a los inmigrantes, los refugiados y la gente que está viviendo en la periferia de la vida, del mundo. Y por eso yo estoy lo más seguro que él va a hacer la cosa bien. Y la situación de los sacerdotes durante esta crisis. Sé que más de 50 sacerdotes han muerto en toda la nación. ¿Qué me puede decir usted sobre la convicción? Bueno, todavía no sé. Yo lo sé que aquí en Nueva York se murieron 3, 4, 5 sacerdotes. Uno fue un amigo mío. Él se murió este jueves. Él es un parco en Staten Island. Yo he hablado con él el miércoles pasado. Él estaba infectado con el virus, pero me escribió a través de un texto que está esperando para que se acabe la enfermedad. El próximo día estaba entubado en el hospital, en el intensivo, y este jueves se murió. Incluso en el mismo fin de semana se murió su propio hermano, pero él nunca llegó a conocer, o sea, de saber de la muerte de su hermano. Padre, durante la misa celebrada hoy en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco hizo un recuento de las dificultades que las personas están enfrentando debido a la crisis del coronavirus. Él hizo énfasis en las muertes, los sufrimientos físicos, y también en las ramificaciones económicas producto de esta pandemia. ¿Qué me puede usted decir sobre esto? El llamado que él ha hecho para que las personas ayuden a los más débiles. Y yo creo que todo el mundo está encima de esto. Hablando sobre los sufrimientos, este es un poquito difícil porque como tú sabes que cuando muere uno, en muchos casos está muriendo solo. So, anoche, por ejemplo, me llamaron una señora de la parroquia, tiene alguien grave en el hospital, me llamaron para ver si yo podía unirla, entonces yo he hablado del hospital y me dijeron que no. Entiendo completamente, pero es difícil para la persona que quiere algo. Antes de ayer, yo tenía una llamada de una pareja en Staten Island. Ellos vienen a la ascensión, aunque viven en el Bronx. Entonces me llamaron para decirme que su mamá está aquí morriendo. Entonces quería saber si yo podía pasar para ungirla. Y yo decía, ok. Entonces la razón por la cual que la hija no fuera, porque ella está infectada con el virus. So, ella está separada de su mamá, no puede estar presente a ella en el momento de su muerte. So, hay muchos, muchos sufrimientos en este nivel. Y también hemos recibido una donación bastante, o sea, una donación generosa. Y nosotros estamos en la posición para ayudar a 15 personas que no tienen ingresos, para ayudar cada persona con una donación de 500 dólares. Muchísimas gracias, Padre Kerning. Cabe mencionar que, según datos de la Universidad John Hopkins, son más de 1.800.000 las personas que se encuentran contagiadas con esta grave enfermedad. Muchísimas gracias por su tiempo. Los invito a que me sigan en las redes sociales y a que se inscriban a este canal de YouTube, donde siempre los mantendré al tanto. Pasen todos un buen día. Pasen todos un buen día.